Mi nombre es Alberto Barría, mi teléfono está en pantalla, igual mi email, con mi consulta estamos de lunes a viernes, lunes a martes, perdón, de 1 a 3 de tarde. El concepto, objetivo y ámbito. Fondo de caja chica, el concepto, objetivo y ámbito de aplicación. El concepto es una cantidad de dinero de efectivo reembolsable, que es que sirve para cancelar obligaciones no previstas y urgentes, de valor reducido y que no sean factibles de satisfacer mediante la emisión de cheques. Un objetivo, regular y establecer las normas y la utilización del fondo de caja chica a fin de que éstos cumplan con el propósito para el cual fueron autorizados. Estos fondos servirán única y exclusivamente para cancelar pagos en efectivo. Ámbito de la aplicación. Se sujetarán a las disposiciones establecidas en este reglamento a las que exigne fondos de caja chica y a los funcionarios y empleados responsables de su aplicación. La solicitud y autorización. Encontramos en cuanto a la cuantía, en cuanto al fondo, la programación y apertura del fondo y la cuantía de los desembolsos. El fondo de caja chica será hasta un monto de no exceder los 500 dólares para empresas chicas naturales y, a partir de ahí, empresas naturales y jurídicas. El mismo que será aprobado por el gerente y jefe del área y será utilizado únicamente y exclusivamente para el fin creado, solamente para el pago de facturas. Para la creación del fondo de caja chica, requerido por máxima autoridad, en esta área restablecida, formulará la solicitud correspondiente del encargado del área, el cual justificará el requerimiento de apertura y aplicación o ampliación del fondo de caja chica. La programación y apertura del fondo de caja chica en función de las necesidades de las áreas correspondientes que soliciten y la disponibilidad presupuestaria. La cuantía. El valor máximo de cada pago no podrá sobrepasar el 20% incluido en el impuesto del monto asignado como fondo de caja chica. En caso contrario, se realizará con aprobación de la máxima autoridad hasta un 40%. Cuando hablamos de máxima autoridad, el gerente del área o el gerente de finanzas. Designación, utilización, prohibiciones del fondo de caja chica. La designación. La designación de la custodia la realizará la máxima autoridad de cada área. Y debe ser empleado, funcionario de la empresa. Los cambios de administrador. En caso de vacaciones, enfermedades, comisión o ausencia temporal justificada de la persona, será responsable el supervisor jerárquico. Cuando hablamos de vacaciones, el personal se encargará de su administración. En caso de que hay rotación o traslado de la parte administrativa o el responsable, la autoridad delegará a otra persona con un acta de custodia saliente y otra acta de custodia entrante. En cuanto a la utilización del fondo, se utiliza para pagar la adquisición de efectivo con visto bueno del jefe inmediato. En cuanto al arreglo, adquisición, suministro de materiales, adquisición de útiles de aseo y limpieza y certificados de cheques. Las provisiones. Pago de servicios personales, gastos personales, como los cheques, los anticipos de viáticos, cambios de cheque y reposición de gastos. En cuanto al manejo, uso y reposición, el manejo del fondo de coja chica no se incluirá facturas de planilla. Pago para su naturaleza no están determinados para el fin al cual fueron destinadas. Los gastos se resumirán en un formulario de orden numérico, secuencial, legalizado, con firmes de responsabilidad, haciendo constar de retenciones. El responsable de la custodia velará que se cumplan todas estas normas de control y el cumplimiento dará lugar a establecer responsabilidades. En cuanto a la responsabilidad de la liquidación del fondo caja chica, este se utilizará el 60% de la caja chica. Cuando hablamos del 60% es cuando usted ha cambiado directamente de la caja chica el 60% del total que usted fue reembolsado. Por efecto del régimen tributario, los comprobantes de venta y retenciones deben quedar contabilizados en el mismo mes. Entregar los documentos de soporte. Usted no puede cambiar facturas de meses anteriores o meses futuros. Si usted tiene el mes actual, usted debe hacer uso del cambio de facturas del mes actual. Si el cliente llega con facturas posteriores o con facturas anteriores al mes, usted debe dirigirlo al departamento de pagos para que se efectue un cheque. Salvándose usted de que dé responsabilidades en el pago de facturas atrasadas. Cuando son facturas atrasadas, se pagan a través de cheque y el departamento de pagos en el encargado de eso. Usted solamente adquirirá el pago de la secuencia de facturas actuales y siempre y cuando sean para el gasto de inventario o pagos mínimos de limpieza. Documentos para el trámite de responsabilidad. La orden de pago por conceptos de reposición, el formato consolidado de pagos de retenciones, soporte de los pagos originales, las copias de los comprobantes de reposición. En los comprobantes de venta deben incluir en el reverso el sello y responsabilidad del área. Cuando usted cambia una factura de cualquier área de la empresa o cualquier parte de trámite que usted haya hecho, debe tener un sello del responsable de que haya recibido esa mercancía o el responsable de que haya retirado esa mercancía. Y el detenido o diferido departamento al cual fue generado esa orden. Sin sello y sin firmes no se pueden cambiar facturas, ya que usted es responsable y el pago de tal. Para un asiento de declaración de caja chica, vamos a debitar la caja chica por 100 dólares. Este es para establecer el libro de caja chica en el libro diario. Usted debe establecer ese monto. A usted le dieron 100 dólares, usted tiene que establecer caja chica o caja general. Comúnmente la gente, actualmente las empresas utilizan mucho caja general. Caja chica o caja general, 100 dólares. Bancos, 100 dólares. ¿Por qué 100 dólares crédito? Porque usted está sacando de su banco un cheque y por lo tanto usted tiene que hacerle el crédito o la disminución a su banco. Ese es para establecer la caja chica. Para reponer luego que usted ha cambiado facturas, usted establece nuevamente el diario. Usted debe establecer cuáles son las descripciones de cada gasto, si son útiles de aseo y el monto, los gastos de transporte y el monto y los gastos de servicios y el monto. En tal caso que una factura no esté contemplada dentro del manual de procedimiento o dentro del catálogo de cuentas, usted debe establecerlo a la cuenta de gastos misceláneos. A tratando el departamento de contabilidad, establezca una cuenta específica para esa factura. El monto usted lo establece aquí en gastos en su totalidad, que es la sumatoria, 90 dólares y la reposición que va a salir nuevamente de bancos por 90 dólares. Usted establece el gasto que va a afectar sus estados financieros y su salida de banco normal, solamente para reposición de la caja chica o caja general. Para disminución de una caja chica, si usted le generaron cierta cantidad de efectivo, pero su movimiento interno del pago de facturas es mínimo, el gerente general, el contador o el gerente financiero tiene la potestad de la autoridad para hacerle una disminución de su caja chica y, por lo tanto, usted tiene que devolver al banco la cantidad que usted está disminuyendo de su caja chica o caja general, 40 dólares, usted devuelve al banco. El banco, acuérdense bien, aumenta por el lado débito y se establece un crédito de caja chica restando por 40 dólares. El procedimiento de caja chica no debe proporcionarse efectivo o cheque si no se recibe el respectivo comprobante. Cuando sea necesario entregar efectivo o cheque previo para efectuar las compras, deberá el encargado, o sea, el responsable de caja chica, de tener un vale de caja chica o recibo provisional autorizado. Antes de que usted le dé efectivo a un personal interno de la empresa para compra de útiles, usted, esa persona al cual quiere solicitar el dinero, debe ofrecerle a usted un vale de caja chica firmado por el contador, firmado por el gerente del área. Porque ese es su control de que usted sacó ese dinero y no se ha hecho efectivo. Por lo tanto, el vale debe estar firmado por la persona encargada de que sacó la factura. Luego de que el vale regresa, el empleado debe devolver lo que el resto de la factura con su efectivo y usted debe romper el vale porque ya no hace efecto dentro de su caja. Arqueo a caja menuda. Como todo buen control, la caja chica no es la excepción y en forma periódica y sin previo aviso, se realiza el respectivo control para verificar que los fondos de la empresa están siendo manejados con absoluta responsabilidad. Cuando hablamos de arqueo, usted como responsable de esto, existe un departamento de contabilidad, existe un departamento de finanzas, el gerente general y cualquier personal de auditoría puede hacerle su arqueo cualquier momento sin avisarle, ya que este es un dinero de la empresa y usted es responsable de esto. Algunos requisitos para esto, que dicho fondo se esté manejando de forma eficiente y en tal caso, el saldo del efectivo que a usted le dan más los documentos pagados a través de las facturas es igual al fondo de caja chica. Usted solamente debe sumar el efectivo que tenga en caja más el total de facturas que ha pagado durante el día, debe ser el total de fondo de caja chica. Si existe un sobrante o un faltante, debe investigarse. Que el resultado final nos manifieste que la sumatoria del efectivo más los documentos, más facturas, es menor al saldo de la caja chica generando un faltante. Si genera un faltante, hay que hacer la investigación. ¿Por qué existe ese faltante? Si usted devolvió mucho más dinero de lo que debía o pagó mucho más en facturas. Haciéndole la hincapié que usted es el responsable de esta caja chica. Y si genera un faltante, usted debe consolidar este faltante. Debe pagarlo en su bolsillo, ya que usted es el responsable a través de este control. Que la sumatoria del efectivo, más los documentos, sea mayor al saldo del fondo de caja chica. En este caso, si nos da un sobrante. Igual que existe un faltante, un sobrante, hay que hacer las investigaciones. La base legal. La ley número 8 del 27 de enero del 56, por la cual se aprueba el Código Fiscal de la República de Panamá. La ley 32 del 8 de noviembre del 84, la cual establece la caja chica a través de los organismos de la Contraloría General de la República. La ley 56 del 27 de diciembre del 95, por la cual regula la contratación pública y dicta otros dictámenes y disposiciones a través del fondo de caja chica. Son leyes que estipulan tanto respecto al gobierno o empresas naturales y jurídicas. El decreto ejecutivo 18 del 25 de enero del 96, lo cual reglamenta la ley 56 del 27 de diciembre del 95. Decreto ejecutivo de la Dirección General de Ingresos del 8 de octubre del 99, por la cual se emiten las normas del control interno gubernamental para la República de Panamá. Y las normas generales de administración presupuestales vigentes. Además, existen las normas de control interno que existen dentro de cada empresa. Estas son las leyes que rigen a través de la caja chica para empresas fiscales y las empresas del gobierno y los respectivos controles internos que rigen dentro de cada empresa. La característica de la caja menuda. Se manejan con dinero en efectivo. Constituyen un monto fijo de dinero que se reembolsa según se vayan utilizando. Están sujetas a la duración del programa o proyecto o motivo de la creación del fondo. Se destina para compras menores de bienes y servicios imprevistos. Aquí está claro que solamente es para manejo de facturas en efectivo. Facturas pequeñas que no sean gastos personales ni pago de planilla. Confección del cheque de caja menuda. Nombre del custodio. Adjunta copia de la nota de autorización de apertura y le envía los documentos a la oficina de contabilidad. A partir de ahí, la unidad de contabilidad recibe la gestión de cobre con el cheque. Realiza los registros correspondientes, así como le expliqué los diarios anteriormente. Usted solamente le pasa el documento al departamento de contabilidad y él se encarga de registro si es o no existe un faltante y si existen facturas válidas o incongruentes. Director de administración y finanzas recibe la gestión de cobro con el cheque y firma ambos documentos. Está claro que el gerente, en este caso, el gerente administrativo financiero es el encargado de firmar los cheques para la salida y cobro de tal. Gestión del cheque de caja chica. Existe la oficina de fiscalización. Jefe de fiscalización o departamento de contabilidad recibe, registra, verifica y refrenda la gestión de cobro y cheque. Debe pasar, luego que usted realiza el formato, usted lo pasa al departamento de contabilidad, contabilidad revisa, verifica. Luego el departamento de fiscalización, hablamos cuando hablamos de fiscalización, hablamos del departamento de auditorio interno, hace un refrendo de gestión de cobro y garantiza que todas las facturas están y que las cuentas que se están llevando son correctas. Luego el departamento de tesorería recibe y registra el libre control y hace entrega del cheque al custodio de la caja. Luego que genera todo este procedimiento, la realización del cheque, la verificación del cheque, la gestión de cobro, pasa a la unidad de tesorería, la unidad de tesorería hace un control y se le entrega el cheque a la unidad fiscalizadora, el gestor de la caja menuda, caja general, caja chica. Pero el departamento de tesorería debe ser efectivo ese cheque para devolverse a usted. El custodio de caja chica recibe el cheque que registra como primer asiento en la tarjeta de control el movimiento de efectivo de la caja menuda y procede a cambiarlo para iniciar la operación. Este punto del custodio de cheque de caja chica puede exaltarse ya que el departamento de tesorería puede hacer uso del cambio del cheque de caja chica en el banco, cual quiera que sea, y devolverle a usted como responsable solamente el efectivo para que usted no salga de su oficina o de su recinto a hacer cargo de ese cheque. Y solamente usted se dedicará al recibo de facturas y el cambio del mismo. A partir de este momento, el custodio iniciará el registro detallado de las operaciones que se realizan con los fondos de caja chica. A partir de ahí, usted como responsable iniciará nuevamente todos los procedimientos de control. Para, algo le traje algunos ejemplos de servicios no personales, los cuales son alquiler de equipo electrónico. Usted puede pagar ese servicio a través del fondo de caja chica. Se refiere el equipo de procesamiento de datos. Usted puede adquirir, puede comprar una pantalla o un mouse si lo necesita. Un equipo siempre y cuando no sobrepase el monto completo de la caja chica. Usted cada chica es de 300 dólares, usted no puede pagar la compra de un CPU que sobrepase este monto. El agua, usted puede pagar la fortuna de agua del mes corriente. El aseo para el pago a empresas locales legalmente constituidas que proveen el servicio. Puede pagar los correos, los estafes de los correos. Si usted necesita adquirir uno, cada empresa tiene un servicio de correo a través de la institución de correos y telégrafos. O si necesitan pagar un envío, igual, existen empresas dedicadas a esto. La factura de energía del mes corriente. Usted no puede pagar facturas del mes anterior, del mes corriente, constituidas en el servicio del proveedor. Las telecomunicaciones, volvamos a teléfonos, usted puede pagar igual la factura del mes corriente. Y otros servicios básicos, la impresión y encuadernación, cuando necesita que usted, un servicio por fuera, usted puede pagarlo. Los anuncios y avisos, la radio y televisión, siempre y cuando no excedan su caja. Y tenga la autorización de responsable de los servicios administrativos. Unas dos conclusiones, el manejo correcto de la cuenta. Cada chica le va a posibilitar aplicar de forma personal y profesional. Se transfiere que el fondo es manejado por personas diferentes. El contador solo contabiliza, mientras que la persona encargada del manejo de este fondo deberá conocer la parte legal y tendrá que manejar con ética y profesionalismo. Está claro que el responsable es el que maneja todo esto.